Con el amor nos duele que cantamos así La textura de tu creer ¿Cómo podré empezar de nuevo? Si sé que es vivo aquí en mi ser Encadenada mi memoria Yo sigo igual en esa historia Entre la espada y la pared Es que si yo vuelvo contigo Tú seguirás matándome Con tus mentiras y maldades Con tu sinfidelidad Ya no sé qué voy a hacer Pero si escapo de tu lado Sé que sin ti me moriré Es que te amo demasiado Y sé que sola me he quedado Ya no es para hablar No Yo ya no sé qué es más de rir Si estar contigo o sin ti Pero tendré que decidir que Sin quedarte o sin ver Ya no sé qué voy a hacer Y solo es que si no vuelvo contigo Tu señora matándome Con tus banderas y maldades Con tus infidelidades Ya no sé qué voy a hacer No te escapo de tu lado Sé que sin ti me moriré Es que te amo demasiado Sé que solo me he quedado De mi espada al lado Sé que solo me he quedado Como le duele a tu traición Díselo Sola Sola Me siento tan sola Así me siento yo contigo Sola Sé que sin ti me moriré Pero cuando soy contigo me siento Sola Sola Me siento tan sola Que sin escamparme de ti Sola Pero como olvidar tus besos La tensión de tus pies Sola Me siento tan sola Ahora ya no sé qué voy a hacer Sola Si quedarme o sin irme Pero tendré que decidirme Sola Sola Pero este sufrimiento tiene que parar Y vete, vete de mí, ya no te quiero más Estoy decidida, ahora voy a quererme más Y vete, vete de mí, ya no te quiero más Ya no quiero verte más Es que te amo demasiado Y siempre sola me he quedado En esta hora pared Gracias